Hola, muy buenas amigos radioaficionados, yo soy Miguel EA2BJM y os voy a enseñar lo que es tener la lacra de tener un inhibidor de una comisaría de policía cercano a mi QTH. En concreto está a unos 800 metros al sur de mi posición. Se trata de un inhibidor de la banda de 70 centímetros que está mal ajustado y inhibe más frecuencias. Según la legislación vigente, un inhibidor puede inhibir desde 133,50 kHz hasta 434,790 kHz. Es decir, en esta frecuencia, que es una de las bajadas, es una frecuencia muy usada para bajar por satélite, no debería de haber inhibidor. Este es el ruido que hace un inhibidor. Y esta es la señal que me está poniendo. Señal 9. Los satélites llegan por debajo de esta señal. Es imposible trabajar un satélite con este ruido de fondo. Como bien he comentado, debería de acabar en 434,790 kHz. Y aquí en 435,300 todavía está la interferencia. Y hay que llegar hasta 436 para que desaparezca. Aquí. Este debería ser el ruido que me debería de llegar si no tuviese el inhibidor. A partir de 436 está limpio. Este es el ruido normal que me debería de llegar. Si vamos para abajo, volveremos. En 435 vuelve a aparecer, cada vez con más intensidad, llegando a señales de 9. Seguimos bajando. Aquí es donde más llega, aunque afortunadamente en esta zona no hay satélites. Pero estamos hablando de 9 más 10. Esto es una barbaridad. Y seguimos bajando. Aquí debería de, aquí, debería de ya bajar el ruido y no baja. Continúa hasta 432. En 432 vuelve a desaparecer. Este es, aquí vuelve a empezar y llega hasta 435 inclusive. Hay varias bajadas de satélites, el RS-44 y alguno más que me bajan en esta frecuencia y es imposible trabajarlos. Solamente como el SO50 o el AO27 y algunos más que llegan en 436 e incluso la ISS en 437, esos no me molestan. Aquí está el vídeo demostrativo de que este inhibidor no cumple con la normativa. No intento que lo quiten. Lo que intento es que lo ajusten a las frecuencias que ya he mencionado. El número redondos no debería de inhibir desde 433 hasta 434, 790. Esa es la zona que debería de inhibir. Todo lo demás está fuera del rango. Y aquí está mi denuncia, digamos, pública de lo que es un inhibidor mal ajustado. Nos perjudica. Un saludo muy fuerte de A2BJM. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!